Hola amigos, bienvenidos a Gol México, recuerda que por aquí te enterarás todas las noticias de la selección mexicana. Periodista mexicano menosprecia a Sudamérica y dice que solo los clubes de Brasil y Argentina ganan los torneos. También dicen que hoy en día los clubes mexicanos tienen más chances de ganar la Copa Libertadores que muchos equipos de Sudamérica. Los periodistas de Sudamérica le responden y le dicen que si los jugadores que se van a Europa jugarían en los clubes de sus países, sería otra la historia. Escuchemos esta entretenida discusión. Que aquí hay verdades que se ocultan, como es la frase de Jorge Ramos, verdades a medias es como mentir. Eso es lo que pasa en este programa de manera constante cuando se habla de Copa Libertadores. Primero que todo yo he dicho y lo sostengo, los equipos mexicanos deben de volver a Copa Libertadores y deben de volver a Copa Sudamericana porque la opción es la CONCACAF Liga de Campeones y hoy por hoy la Copa Libertadores, estando lejísimos de la Champions, es mucho mejor que la CONCACAF Champions League. Les dije que hoy más que nunca Comebol necesita que los equipos mexicanos regresen para tener más competencia, para que no sea un mini torneo entre Brasil y Argentina. Y a la gente de Sudamérica que piensa que los equipos mexicanos irían a ser papelones, que la Comebol no necesita los clubes de la Liga MX, se equivocan. Porque hoy los equipos de México no nada más competirían, tendrían chances reales de ganar la Copa Libertadores, porque yo aquí no vengo a tocar la guitarra, yo aquí traigo datos puntuales, hechos concretos, yo hago la tarea. Fíjense, estuve viendo la ronda de octavos de final de Copa Libertadores y veía al glorioso River Plate de Hernán Pereira y ahí veía a Maidana titular. Maidana pasó sin pena ni gloria en Toluca, no podía ni levantar los pies en el conjunto 8-0. Desecho de la Liga MX, titular en River en una ronda de octavos de final. Ezequiel Barco cuando ingresó le pone esa pelota a Matías Suárez que termina en gol, después el árbitro lo termina anulando. Ezequiel Barco jugaba en la MLS, hace seis meses yo lo veía aquí en la MLS, lo vi cuando vino a jugar contra el Inter Miami. Veía también a estudiantes de la plata. Mauro Bocelli con 37 años es la referencia de estudiantes. ¿Y quién lo acompaña? Leandro Díaz. Leandro Díaz en la temporada 2017-2018 jugaba en Veracruz, sí, en Veracruz y ni siquiera era titular. Hoy en cuartos de final de la Copa Libertadores. Veía a Fortaleza que anoche terminan... Su centro delantero, su centro delantero, Silvio Romero. Silvio Romero no pasó nada con él en el América, llegó como ese refuerzo rimbombante, fracaso. En Envigado está Jason Lucumí. Jason Lucumí no se consolidó en la Liga MX, hoy titular en Envigado. En Libertad está Roque Santa Cruz que con 40 años sigue marcando goles. Iván Piris, Iván Piris suplente en Rayados, suplente en León, titular indiscutido de libertad. Boca Juniors, a Benedetto le fue bien en el América, le fue bien en Xolos, pero Benedetto a día de hoy sigue siendo titular en Boca y ahí juega Carlos Izquierdos con 33 años. La mejor versión de Izquierdos la vimos cuando era más joven. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? En Atlético Mineiro está Eduardo Vargas, Jorge Hernán, futbolistas que ganaron por México y fracasaron en la Copa Libertadores? Espera, espera, espera. Espera un poquito. Vale la pelota, a ver, a ver, a ver. ¡Se van! El Valle es nuevo, por eso juega Izquierdos y juega Maidana porque vendemos, vendemos. Tenemos que llenarle a Europa con calidad de futbolistas para que el espectáculo se mantenga y usted lo vea a los fines de semana. Del Valle, ¿qué quiere? Sudamérica es la cantera inagotable y se van y se van y se van y se van. ¿Qué quiere? Usted solo lo mira de un lado, ¿eh? ¿Verdad? La media es mentira. Y lo que usted está haciendo es mi... Bueno, lo voy a dejar ahí. No, no. Yo entiendo que muchos de estos jugadores valoran el trabajo de José y que vean los partidos de libertad, me parece bárbaro que reconozca el pasado de los futbolistas en México. Pero claro, ve lo que quiere ver, ve la parte mala. Juan Carlos, primero lo que dice Ramos. Es verdad que Jonathan Maidana fue titular en el partido contra el líder, que no es habitualmente titular. Bueno, pero ahí estaba Martínez Cuarta contra Valle, no contra Valle. O estaba Pesera, que también fue vendido a Europa. Entonces, ojo con eso. Ahora, ahora, lo que tiene Sudamérica, que aparecen los nuevos valores, los nuevos jugadores que también tienen, que también se van a Europa y fortalecen estos equipos y son las futuras figuras que vamos a ver en Champions. Eso también pasa y hay que mencionar. Entonces, es una mezcla entre jugadores que están regresando ya de México, de Europa, porque están ya las rectas finales de sus carreras, con otros que empiezan a ganar su espacio en selecciones, que son jóvenes y que sí, dentro de poco usted los va a mencionar cuando lleguen a Europa. Uno los menciona, uno los menciona, uno quizás ni los conoce. Exacto. Pero cuando jueguen en Champions, ¿qué viene? ¿Qué viene estos jugadores? ¿Qué viene? Julián Álvarez, ¿qué viene? Néstor Fernández, ¿qué viene este? ¿O qué viene aquel? Entonces, eso es lo que pasa con la actualidad de Copa Libertad de América. Y también el rendimiento de muchos de ellos, de muchos de estos jugadores, rinden más en sus países que lo que muestra en México. ¿Por qué? No lo sé. No, han intentado lo mejor. Los técnicos no nos sacan jugo, no se adaptaron. ¿Cuál es la razón? No lo sé. O quizás el nivel es tan bueno como ustedes me lo venden. Bueno, si era usted, voy a mandar el mensaje. Voy a mandar el mensaje. ¿Qué mensaje? No entendí lo del nivel, que el nivel no es tan bueno. ¿El nivel de quién no es tan bueno? No, el nivel de la competencia quizás no es tan bueno como ustedes me lo venden. Ahora, ¿dónde ve? Sí, lo es, pero quizás no es tan bueno. Mire, lástima que Luis Suárez finalmente quedó el mino de River y no fue. ¿Dónde ve un jugador como Luis Suárez? Donde ve un Fernandinho que hace poco estaba en el Manchester City y ahora jugador del Atlético Paranaense. Un Arturo Vidal que va a jugar en Flamengo. Un Hull que hoy juega en el Atlético Mineiro. Por citarle algunos casos de jugadores que también de Europa ganan a Sudamérica. Y por supuesto que potencia en la Copa Libertadores. Es una mezcla de todo. Hay una economía que hoy nos lleva a que Sudamérica pueda tener a los mejores jugadores de cada país. Se arregla con lo que tiene. Pero igual no tengo dudas que compite y compite más que bien. Compite más que bien. Y especialmente, por supuesto, los Arturo Vidal y los tipos de jugadores están regresando. Del Valle, usted cierre los ojos por un momento e imagínese devolviendo a todas las estrellas sudamericanas que están en Europa de orígenes o por lo menos a los países de orígenes. Del Valle, cuando empezó la Champions, no hablo de esta última que empezó en los 90, tampoco hablo de las primeras que organizaba el Madrid. Pero las que empezó a organizar la UEFA antes. Empezó por el 59, 60, ¿no? ¿Verdad? Más o menos. 60 empezó la Libertadores. No, si usted no cuenta. Si usted no cuenta las primeras 5, según usted, por ahí 60, 61, 62. Bueno, sí. Ahí. Ahí se enfrentaban los campeones de la Libertadores y los campeones de esa supuesta Champions. Pero esa historia. Y la verdad. ¿Cómo? Pero esa no es la realidad del fútbol de hoy de Sudamérica. No, no. Está bien. Pero es que lo quiero llevar a lo que pasaba. Esperen. Usted no entiende. Pero pasaba. Lo quiero llevar a lo que pasaba antes de esta nueva realidad. Cuando no había la necesidad de la exportación de jugadores. Dominaba el fútbol sudamericano. Dominaba el fútbol sudamericano. Pero José viene a decir. Inclusive en los mundiales. Pero José viene a decir. Los desechos de la MX juegan la Copa Libertadores. En pocas palabras. Lo que usted dice era un pasado buenísimo. Ya no existe. Ya no existe. No. Es un pasado. Exacto. Entonces esos P8, con todo respeto, son los que hoy tienen que jugar. Exacto. Porque eso es lo que va quedando. Bueno amigos. Hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.